¡Ahhh! ¡Ay! Dejaron crecer el gatito y mirenlo como come, escuchenlo como ruge azotando esas regiones Azotando esas regiones de Lorza, las trinidades, de la tigra, boquerones, palmarito y guasualito El arauca y sus rincones, el arauca y sus rincones, todo el cajón apureño Donde hay bastantes bocones que dicen que matan tigres, les apagó las canciones Creció y no se dieron cuenta que el gato come ratones, viene comiendo ganado, acabando fundaciones Los datos ricos de Apure, hoy están en extinciones, mataba hasta seis chigüires, con solo dos manotones Parinas y portuguesas, son tristes desolaciones, les voy a contar un cuento que lo echó Davis Bordone De Guanarito pa' afuera, en la vuelta de los garzones, andaba Cacho Linares y el negro Palacio Gómez Atrás de una marranera, querían comer chicharrones, cuando Palacio vio el gato comiéndose unos lechones Se le aflojaron las muelas, le sudaron los cojones, le apuntaba con la bácula, bien fija con dos cañones Con el pulso acelerado, ya casi pa' convulsiones, dicen que Cacho no ve, yo creo que tiene visiones Como hizo pa' mirarle al negro los pantalones, mamiados que una purita de encierre hasta los talones ¡Gracias! 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 y a pasiones